Cuba Información Entrabas a la tarde muriente como un juego No me podía salvar y sigo preguntando Remuevo cada oración como si te lograra esta vez Como si anclaras una estación común Tan lejos involucra tu vida, tu costumbre El modo imperceptible de ser No sabes de la niebla que me acorrala y borra de todos los parajes No sabes de estos límites, tu ternura que lejos Cuando has debido hallarme, entrarme hasta la carne muriente y doblegada Quimera fue tu cuerpo, secretamente hallado Viendo a los trenes más hondos de mi vida volver vacíos Rotos en sitios donde me he amado nunca Como lograrte sin mitigar los dones que me aprisionan al centro de la insula Como negarte Tanto te he visto en la venidera estancia Colmas mi sangre de un ser que reconozco Urdido por la ternura que das Sin acercarte Seré quien redibuja el sueño de mí misma Lanzándome a esa fe Angustia persistente Blandiendo para nadie los graves sortilegios Puedo sentir la sal, mi agrietas, las esquinas Quien ve la tal delirio tras la reja Quien finge por no verme gritar en mi ostracismo Imagino a tu cuerpo de regreso a las cosas cotidianas Sufribles Donde solo he existido tras el temblor que pueden nombrar unas palabras Tu repetido darte, tu calle Que trazo en cada mapa ideal como encontrándote Las aguas que me esconden hasta la eternidad Entrabas a la tarde E ignoraré en qué predio encallaron tus palabras Temerosas las mías rodaron en su mundo sin más prolongación Cual vértigo dispuso al final tanto silencio Hoy clamo y nada pueden las ondas vespertinas que te trajeron antes Ignorarás, amigo, esta tristeza insular, tremebunda Y he de seguir nombrando tu vida aunque no espere Lo puedo presentir en la estación que alargan los pájaros tardíos En la inconada sombra fue falsa esa dulzura llenando todo Procuraba palabras, infinitas palabras que no te antecedieron Ya no seré quien espera y busco una respuesta a cada enigma Intentando ser justa contigo y mis presagios Fiel a ese instante efímero que aún resplandece Bueno, comienzo el momento literario de hoy leyendo un poema Que se llama Entrabas a la tarde Es un poema de una poetisa cubana Amiga, una buena amiga tengo que decirlo Mailen Domínguez Mondeja ya le he traído hace un año a este programa Y ahora, bueno, pues me ha enviado por mail estos poemas Que voy a leer hoy y para mí es una felicidad poder hacerlo Mailen Domínguez Mondeja nació un día de San Valentín Un 14 de febrero de 1973 en Cruces Municipio Cienfueguero, aunque prácticamente ha vivido casi toda su vida en Santa Clara Mailen Domínguez, aparte de poetisa, también es narradora, editora y es profesora Egresada del Centro de Formación Literaria Onelio Jorge Cardoso También es graduada de Información Científico-Técnica y Bibliotecología Por la Universidad de La Habana y ha sido profesora e instructora de la Universidad Central de las Villas Profesora adjunta de la Escuela Profesional de Arte Samuel Feijó Editora de la Editorial Capiro de Santa Clara También ha trabajado como editora en Sec de Belleza también en Santa Clara Y también en Letras Cubanas Actualmente se encuentra cumpliendo misión en Venezuela Y bueno, gracias a esto estamos un poco más en contacto Vi internet y está, entre las cosas que está realizando por allá, está trabajando una radio comunitaria Una radio comunitaria que se llama La Piedrita Que se puede escuchar en la 95.1 FM Barrio Interesantes en La Piedrita Y bueno, ahí está trabajando un programa de radio que se llama Aventura Compartida Se puede escuchar en internet, de hecho he estado escuchando algunos de estos programas Ella está, bueno, en estos programas está difundiendo la poesía de los grandes poetas y poetizas latinoamericanos O sea, es muy interesante Bueno, qué decir de My Lent De sus publicaciones, por ejemplo, ha publicado prácticamente en casi todas las grandes revistas literarias cubanas El Caimán Barbudo, La Letra del Escriba, Juventud Rebelde, La Jiribilla, La Revista del Vigía, Catauro, Huella, Signo, bueno, en fin Antologías, pues lo mismo, prácticamente aparecen en casi todas las grandes antologías de la poesía cubana Sobre todo en las antologías femeninas Mujer Adentro del año 2000, Cuerpo sobre Cuerpo sobre Cuerpo del año 2000 Los Parques del año 2001, Una Mirada a la Poesía Cubana Contemporánea, 2004 La Madera Sagrada de la Poesía Cubana del año 2005 Cuentos para Despertar un Vuelo, 2005, en fin, etc, etc También quiero mencionar algunos de sus libros Que entre ellos tenemos Historias contra el Polvo, un libro de 1998 Estancias en lo Efímero del año 2001 Evangelista y los Recuerdos, que es un libro del año 2001 Que fue premio calendario del año 1999 Que fue premio La Rosa Blanca del año 2002 Un libro de narrativa para jóvenes Baja la Noche Inmóvil del año 2004 Que fue premio Raúl Doblado en el año 2003 De lo que fue dictando el fuego, año 2004 Que fue en premio de poesía a Pinos Nuevos en el año 2003 Bueno, etc, etc Todos estos son libros a los que les tengo un cariño especial Porque son libros que prácticamente los vi nacer Y bueno, tengo con Maylen un trato muy especial Voy a leer, voy a seguir leyendo estos poemas Que como digo, me acaba de enviar, los acabo de recibir Voy a leer ahora un texto que se llama Donde nadie me ensombrezca Y dice así Quisiera estar en un sitio hecho de cosas Que no recuerden nada Inaugurarte sin ese ruido en el pecho Ni los rencores que ahuyentan el amor Ingenuo diste la coordenada que pretendí ignorar Mi horror a ver los motivos milenarios Tu estela pasada y recurrente La consecuencia de tu debilidad siempre abocándose Quisiera estar donde nada me ensombrezca Pero tendría que hablarte de cualquier modo Para que asistas a ver lo que en mí crece Cuando soy cálida al fin Si fuera dulce y tenaz mi idolatría Si fueran justos mi voz, mi ardor, mi acento Y no un esbozo de la desesperanza Un canto fatuo que lanzo Porque vengas a creer en mí como que soy la razón Y yo y no las otras Sagradas milenarias que te conducen al sueño elemental La vida elemental ¿Qué sería de mí, torpe y silente? ¿Cómo se harían mis noches insulares? Sin este canto que abriga algún dolor Aunque no salva Sin este grito que puede adoctrinarte Desde su fondo rabioso y aterido Y para concluir voy a leer un texto Que se llama Inventario Que dice así He emprendido muchas veces El camino de retorno a casa Son imprecisa en mis vagas mutaciones Leve de su mugre Deshecha, confiscada Desde la demasiada sombra Formo otras paredes con la muerte Querría callarme Atravesar las soñadas alamedas Olvidando el fracaso y la penuria La finitud del amor Pero he aquí mi intemperie La pesadumbre Mi estrábica pobreza La resaca de todo lo querido Mi desarraigo Las hambres La demencia Mi hijo Que no comprenderá Mi fatalismo Mi mundo Mi utopía Mi desatino Mi sed Mi fe Querría salvarme Anclar el gesto feliz Decir Sitio seguro Resguardo Permanencia Pero aquí mi intemperie Al fin de todo Mi vida entera